...vió hablar de ellos en televisión y fue el primero. Fantasmas, ovnis, casas habitadas, vaya usted a saber, con quien dos personas tuvieron que ver en esa entrada en televisión de Fernando Jiménez del Oso, que es nuestro siguiente invitado, y dos monstruos de la televisión, Chicho Bañez, herrador, y Kiko Ledgar. Chicho le dijo, ¿por qué no vienes a hablar de esas cosas raras que tanto gustan? Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso se metió de puntillas en el mundo de la televisión poco a poco, sin hacer ruido. Alguien que ya se había sentido fascinado en sus charlas de amigos, le propuso contarlas en el programa Todo es posible en domingo. Aceptó la sugerencia y así fue como pudimos verle e ir acostumbrándonos a su inconfundible voz y a su misteriosa mirada. Después de este primer paso vendría más allá y la puerta del misterio, en donde se atrevía a entrar como nadie hasta entonces lo había hecho, en los inquietantes temas de la parapsicología y los enigmas de la naturaleza. Tiempo después, en la hora de las hadas, narraría sus interesantes y entretenidas aventuras a los niños en programas como Punto de Encuentro y No te lo pierdas, y conseguía que al menos estos olvidaran por unas horas la rutina del colegio y se adentraran con él en la selva africana o en las grandes montañas de hielo de Alaska. Después, en otros países, en otras épocas diferentes... Cualquier cosa es posible con Fernando Jiménez del Oso. Va a entrar, no de puntillas, sino por la puerta grande, que es la puerta del misterio en su caso. Fernando Jiménez del Oso. Buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? El doctor Jiménez del Oso, bueno, de puntillas se coló, pero hay que ver. ¿Qué tiene más peso, doctor Jiménez del Oso, a la hora de que estas historias, estos fenómenos paranormales, calen en la audiencia, en el espectador? ¿Una voz penetrante, unos ojos firmes en su caso? ¿Qué cree? Yo creo que los temas, que los temas en sí mismos... Obviamente yo soy una buena envoltura, por la barba y las ojeras, y una voz más o menos sugerente. Hoy menos sugerente porque tengo un gran catarro. Vaya. Y doctor Jiménez del Oso... Creo que eso sí ayudó. Estas historias, estos fenómenos paranormales, estas historias del más allá, uno cuando se mete en ellas, porque supongo que les pasa a ustedes, dirán, ¿no les dará miedo? ¿No piensa que está entrando en un mundo tan complicado? Es decir, a ver si me pillo los dedos. La verdad es que yo estoy tocando estos temas, o coqueteando con ellos, desde que era un adolescente, de los 12 o 13 años. Y he sentido miedo en ocasiones, pero cuando he sentido más miedo ha sido de las personas físicas, o de los acontecimientos reales, que de lo luminoso, de lo extraordinario. En general, este tipo de fenómenos o de investigación, más que nada producen aburrimiento. No me lo creo. Normalmente cuando uno llega ya el fenómeno ha transcurrido. Entrevistas a la gente que ha presenciado el fenómeno, o que ha sido protagonista de él, pero en contadas ocasiones eres tú también protagonista. Yo lo he sido en algunos momentos a lo largo de todos estos años. Pero lo normal es que sea una investigación que ocupa mucho tiempo, que requiere mucha constancia, y que generalmente no se ve acompañada de secuencias o de fenómenos dramáticos. Pero aún así, de vez en cuando sí entra un poco de miedo. Dices, bueno, yo llevo mucho tiempo hablando de estas cosas, desde un punto de vista teórico, y mira tú por dónde empiezo en este momento a experimentar una de esas sensaciones, o a presenciar uno de esos fenómenos de los que tantas veces he hablado. A veces el doctor Jiménez de Losu, que investiga estos fenómenos paranormales, se ha visto envuelto en ellos, como decía antes, y es el caso, por ejemplo, de los fantasmas. Todos hablamos, muchos de ustedes, quizá tengan alguna experiencia de este tipo, piensen que en su casa pasa algo que no se puede explicar. Bueno, pues si le consola de algo, también los expertos que estudian estos temas tienen experiencias parecidas, porque usted, doctor Jiménez de Losu, ha tenido un fantasma en casa durante mucho tiempo. ¿Quién te ha contado eso? Yo que lo sé todo. ¿Y cómo era esta sensación real? Pues la verdad es que era una sensación grata, ¿no? Era una época en la que yo vivía solo, después de mi separación, y era una compañía, era alguien que compartía el apartamento conmigo, no era molesto, oía las pisadas que se detenían hasta llegar al umbral, a la puerta del dormitorio, y me gusta dormir con la puerta abierta, y nunca entraba adentro. A veces pues abría o cerraba los grifos, o hacía ruiditos con una campanilla que había encima de la chimenea, en una repisa, y no molestaba apenas. Lo que pasa es que cuando yo me fui, el apartamento se lo dejé, pues, a uno de mis mejores amigos, que lo siguió ocupando durante varios años, y se lo dejé sin advertirle que había un fantasmita, y a él sí que le pasaron tremendas cosas con aquel lo que sea, ¿no? Hablamos de fantasma y utilizamos ese término, yo no sé en realidad lo que era, cuál era la génesis de aquel fenómeno, pero a él le pasaron cosas espectaculares. Conmigo fue más respetuoso. No sé si veremos o no veremos ese fantasma, pero sí que vamos a entrar en el mundo también misterioso, en la casa del doctor Jiménez de loso. En esta tranquila colonia de la zona anoreste de Madrid, en donde el estrés, la contaminación y el ruido todavía no han llegado, pasa a su consulta el doctor Jiménez de loso. A este reconocido psiquiatra, le gusta llegar temprano a su despacho para revisar las historias clínicas, atender las llamadas pendientes, y consultar los últimos datos antes de que su enfermera haga pasar al primer paciente. Su lugar de trabajo es pequeño, pero cálido. Una fotografía demuestra su faceta más conocida, la de aventurero y viajero. Sobre la mesa, hay objetos de los lugares visitados. El momento más relajado del día es cuando regresa a casa y, sobre todo, las horas que pasa en su rincón preferido. Una habitación en la planta baja de su casa, en donde escribe y atiende sus asuntos. Aquí el tiempo se detiene. Cada huequecito le recuerda a un lugar o a un amigo. Las máscaras mexicanas, su colección de coches en miniatura, las estatuillas de los dioses, y, como no, su compañero de aventuras, Tintín. Los fines de semana los pasa en familia. Entonces se convierte en un niño grande y juega con su tren eléctrico. Le apasiona cambiar los vagones de vía, limpiar los coches de polvo, construir edificios nuevos. Otro de sus hobbies, porque para él no es un trabajo, es la dirección de la revista Espacio y Tiempo, publicación mensual que trata de temas del mundo de lo esotérico y misterioso. A pesar de la imagen que pueda dar, en el fondo, solo es un hombre sencillo que vive el momento. Y doy fe de esa sencillez porque conozco al doctor Jiménez de los Oso. Sé que se han sorprendido y han dicho ustedes, ah, pero es que el doctor Jiménez de los Oso es psiquiatra. Sí, sí, es psiquiatra. Muchos años ejerciendo la psiquiatría y no sé cuántas veces le habrán dicho al doctor Jiménez de los Oso eso de, los psiquiatras están un poco de aquella manera. Pues me lo han dicho siempre y empiezo a creer que es verdad. A fuerza de escucharlo. ¿Y es fácil curar mentes, doctor Jiménez de los Oso, que han tenido estas experiencias paranormales? Yo no mezclo. Desde el primer momento me planteé de una forma muy clara que mi actividad, ese hobby que se convirtió en profesión alternativa que era la investigación y la divulgación de estos temas no era bueno mezclarlo con mi profesión de médico y de psiquiatra y aunque siempre he ejercido no he dejado de ejercer la psiquiatría nunca en ningún momento pues lo he mantenido muy separado y yo procuro que a la consulta no vaya nadie por temas de estos todas las secretarias que he tenido pues estaban aleccionadas en ese sentido aún así de vez en cuando pues inevitablemente se te cuela alguien pero muy de vez en cuando yo no consulto sobre estos temas paranormales porque no tengo respuestas yo puedo compartir mi perplejidad con la gente con los oyentes o con los televidentes pero soluciones no tengo obviamente ninguna y dentro de la psiquiatría sí porque es mi profesión y ahí me siento útil y no quiero mezclarlo para nada No lo mezcla pero dice que soluciones hay para casi todo a veces esas soluciones sobre todo soluciones médicas impactan el doctor Jiménez del Oso es un aventurero le encanta viajar le encanta conocer todo lo que hay a su alrededor yo creo doctor Jiménez del Oso que nos podemos meter en la vida de un cirujano filipino que usted tiene aquí vamos a verlo bueno, comente qué es lo que vamos a ver doctor, ¿qué estamos viendo? pues estamos viendo una intervención de un cirujano filipino que es Alex Orbito que es uno de los más populares que es el presidente de los cirujanos psíquicos o de los cirujanos espiritistas de Brasil con los dedos yo no sé si ha terminado una intervención y está metiendo me parece un algodón en el cuerpo con los dedos no, está sacando está sacando ay Dios mío bueno, sí, sí la verdad es que impactan las imágenes está ocurriendo aquí en el estudio pero ¿cómo la pasa? lo que pasa es que quisiera llamar la atención es la primera vez que estas imágenes se ven todo esto es parte del material que yo voy acumulando según las circunstancias y jamás hasta este momento se habían visto estas imágenes en televisión lo hace con los dedos no necesita bisturí no, no, no y luego no queda ningún tipo de cicatriz y obviamente yo como médico pues pienso que ahí hay truco sin embargo él accedió amablemente a que le filmáramos le rodé como unas cuatro intervenciones de las que hizo se ha visto en esos planos que estoy pegado literalmente a él porque así me lo permitió había otro compañero otro médico a los pies de la paciente estaba la cámara cubriendo otro ángulo y yo no he encontrado forma humana de que cometa truco sin embargo pues uno se niega a admitir que sea capaz de perforar los tejidos con el dedo de sacar cosas de por allí y no sé ni de dónde aparece la sangre no sé qué hace con los algodones cuando termina la intervención porque aparentemente los introduce y los deja dentro obviamente no es por un mecanismo normal ahí no quedan cicatrices y ningún cuerpo resistiría una agresión de ese tipo él dice que es a través del cuerpo astral pero bueno lo que yo puedo decir es que yo no le he encontrado el truco porque el doctor Jiménez de Loso se dedica a eso a investigar a intentar buscar soluciones donde la mente no las encuentra pero no se crean el doctor Jiménez de Loso no sólo ha estado al lado de alguien que se estaba sometiendo a una operación de este cirujano filipino sino que se ha tumbado en la camilla y ha sido operado por este cirujano filipino veremos esas imágenes en unos minutos esas imágenes del cirujano filipino veíamos las manos como manipulaban ese pero ahora doctor Jiménez de Loso usted se ha sometido a una operación de este cirujano filipino y es lo que vamos a ver también por primera vez en televisión todo lo que está filmado de este cirujano no lo he exhibido en ningún sitio es la primera vez que se ve ahora pues mire doctor Jiménez de Loso porque ahí están las imágenes ¿qué le está haciendo? pues a mí es que cuando investigo algo me gusta probar desde todos los los aspectos y aquí me interesaba saber lo que siente uno al ser intervenido por orbito y como tenía un dolor en un hombro este hombre accedió a operarme y me sacó unas porquerías del hombro ¿y qué se siente doctor Jiménez de Loso? pues alguna molestia pero no un dolor importante no ¿acabó el problema con la intervención? llevaba un par de noches que no podía dormir si no tomaba antiinflamatorios porque el dolor era muy intenso y a partir de esa noche dormí bien el dolor descendió en un 50% te diría yo y luego al cabo de unos días desapareció ¿despejó incógnitas doctor Jiménez de Loso? no no ten en cuenta que el tema de los cirujanos filipinos ha sido investigado profundamente con resultados muy diversos porque entre los cirujanos hay unos presuntamente auténticos los cirujanos psíquicos de Filipinas y otros que no que son hábiles prestidigitadores los escépticos piensan que todos son prestidigitadores y los creyentes piensan que todos son auténticos pero es un tema que se ha estudiado bastante a fondo aunque los resultados sean divergentes entonces lo mío era ofrecer un testimonio no investigar a una persona de estas características requiere meses de trabajo y que él acceda a hacer sus intervenciones en condiciones de control cosa que no que no siempre aceptan pero vamos la casa donde estaba operando en ese momento es la casa de unos amigos el lugar no era un lugar preparado por él el algodón el agua que utiliza para sus intervenciones estaba adquirido en la farmacia en una farmacia de Palma de Mallorca las condiciones aunque no eran de control científico cuando menos no eran las que él podría plantear en su casa sino las propias de un lugar aséptico cuando menos para este tipo de intervenciones ya ven ustedes que el doctor Jiménez del Oso investiga y para investigar está dispuesto incluso a pasar por una serie de historias como esta que acabamos de ver en la mesa de operaciones de este cirujano filipino que asusta más esto o estaría dispuesto a subirse en una nave espacial en un ovni en un objeto volante identificado no tengo ningún inconveniente he subido en aviones helicópteros yo creo que en todo lo que vuela y a veces pues casi sujetando las alas porque eran aparatos muy viejos así que un ovni estará mejor terminadito y tendrá una mejor tecnología pues encantado como es un aventurero el doctor Jiménez del Oso se mete en todo vamos a vivir otra de sus aventuras doctor Jiménez del Oso vámonos hacia un lugar muy especial que él mismo nos va a comentar vamos a ver ¿dónde está ahí doctor Jiménez del Oso? ahí estoy en las en Perú en las afueras de Cusco en junto a la fortaleza de esa Saiguamán ahí hay todo un inmenso cerro lleno de de pedregales labrados con diferentes funciones y ahí ahí estoy penetrando debajo de la chingana grande allí se dice la tradición dice que hay un túnel que conecta la chingana con el templo de Santo Domingo en Cusco y que en ese túnel es que nos fallaba el generador cada dos por tres se iba a la luz los problemas de estar en un sitio y según la tradición ahí va a Cueva y conecta recorre varios kilómetros y conecta la chingana grande de esa Saiguamán con la iglesia de Santo Domingo que era el antiguo coricancha de los incas y que en ese túnel hay laberintos e inmensos tesoros y el hecho es que se han perdido como 16 personas dentro de esos túneles y entonces el ejército hace ya muchos años cegó las dos entradas y yo desde que fui por primera vez allí pues tenía ganas de ver qué pasaba y tuvimos un par de obreros que estuvieron abriendo un camino y bueno el camino que abrieron era poco yo me metí pero me encontré con otro muro y ya de piedras y ya no pude seguir así que gracias a eso estoy aquí y no me he perdido cuántas aventuras por cierto doctor Jiménez del Oso ya que ha vivido todo la vida y por haber y que lleva en el corazón mil y unas historias y mil y un misterios ¿has sentido la experiencia próxima a la muerte? sí sí en alguna ocasión sí ¿y es esa luz esa paz esa tranquilidad? no no un estado cercano a la muerte no he pensado que me moría en un par de ocasiones y que de esa no me he librado a nadie pero pero no llegué a experimentar afortunadamente todo quedó en un susto no no pasó nada y lo curioso es que en esas situaciones uno no se vuelve nada dramático ni ni trágico ni grandilocuente siquiera no se le ocurre a uno una frase que decir sino que te preocupas pues eso del ridículo que vas a hacer o de lo difícil que vas a identificarte o cosas así de práctica no hay dos sin tres doctor Jiménez del Oso así que vamos a vivir todavía más una aventura con usted metiéndonos en los sitios por donde se ha metido vamos allá porque ahora creo que es una cámara vamos a ver esa experiencia del doctor Jiménez del Oso ¿qué es? bueno ahí ya es en la última cámara de descarga de la gran pirámide eso no se había filmado tampoco nunca había entrado ahí de noviembre del año pasado ahí se me ve bastante mugriento porque llegar hasta arriba esos agujeros se abrieron una fuerza de dinamita y hay cinco cámaras de descarga sobre la cámara del rey de la gran pirámide hay solamente una filmación anterior a esta que hizo un arqueólogo en 16 milímetros y esta es la primera que se hace con vídeo profesional y también filmamos un túnel que comunica el canal el principio de la gran galería con el canal descendente que es un túnel de unos 70 metros de longitud que no lo había filmado nunca nadie jamás y nosotros también en noviembre nos metimos por allí y lo filmamos ya ven ustedes ¿por qué experiencia no habrá pasado el doctor Gilménez Deloso esas experiencias fuertes que es lo que a él le gusta investigar y dar con las razones pues todavía vamos a ir con un misterio sin resolver enseguida gracias doctor Gilménez Deloso por estar con nosotros ha sido un placer aplausos gracias 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 gracias